¿Qué tal, Felipe? Un cordial saludo para usted, para todos nuestros televidentes, aunque en el caso puntual no habían camisetas de fútbol, estas personas no tenían camisetas del equipo capitalino, sí la familia afirma que eran hinchas y que este joven era de Santa Fe y pertenecía a Barras Bravas. La policía menciona que ya tiene identificada a una persona y que están en búsqueda de las otras responsables. Él era Jonathan Torres, tenía 22 años y se dedicaba a labores de vigilancia en un edificio en el norte de Bogotá. El domingo en la madrugada al menos 12 personas lo agredieron con armas blancas, puños y botellas en bosa. Dice su familia que era una riña casada con seguidores de millonarios. Él pertenecía a una barra brava de Santa Fe. Lo agreden, le pegan varias puñaladas, una de ellas se la pegan acá y acá es donde se malo afecta. Jonathan se encontraba en una reunión con unos amigos. Al salir videos de seguridad muestran la brutal agresión. Fue llevado al hospital de Kennedy pero falleció. En el hospital de Kennedy le hacen una intervención en el corazón porque dicen que le daban el puñal, le atravesó una vena principal, una aorta y le hicieron la primera operación pero no aguantó. Las autoridades adelantan la investigación y dicen estar cerca de los responsables. Haciendo las labores de verificación se logra establecer al parecer la identidad del agresor de este homicidio. Como quiera ya estamos aportando la información a la fiscalía para poder dar la captura. La familia de Jonathan pide el distrito mayor acercamiento con barristas, trabajar en los territorios y no solamente en los estadios con el fin de evitar tragedias como esta. Soñaba con ser profesor de educación física, amaba a Santa Fe y lo seguía en el estadio cuando podía, pero jamás pensó que esa pasión lo llevaría a la muerte.